¡Aplausos! ...de la cantidad de bomberos sin hora social y lo que percibirían el subsidio vitalicio que han cumplido 25 años o más de antigüedad. Son muy pocos. Digamos, muy orgulloso y muy contento en nombre de todo lo que es el sistema de bomberos voluntarios de la provincia de San Luis. Sí, es una gran familia. Son alrededor de 550 integrantes. No tengo bien el número exacto porque hace seis meses que se hizo el último relevamiento y en las instituciones se va modificando el número de integrantes. En cuanto a lo que es el beneficio de lo que es el subsidio graciable vitalicio, alcanzaría alrededor de 17 personas, vuelvo a decirle, con el último censo que llevó adelante la Federación San Luisena. Y alrededor de 250 bomberos que son los que no tienen obra social, que no solo ellos sino que también su núcleo familiar se verían beneficiados con esta ley. Sí, tuve el incendio Santa Rosa. Tuvimos cuatro días trabajando ahí intensamente y en ese momento no sabíamos qué hacer. Sabíamos si correr, si ir. En una parte se lo descontroló y bueno, dejarlo todo y si es necesario, la vida también, dejarla ahí con tal de salvar un vida ajeno y una vida, por supuesto. Gracias.